¡No más crímenes de odio! ¡Basta! ¡Que las maten porque éstos somos personas trans! Samantha Gómez Fonseca fue asesinada dentro de un automóvil en la Ciudad de México. Samantha era defensora de derechos humanos y política. Recibió varios disparos antes de morir. Decenas de personas marcharon en la Ciudad de México para protestar contra su muerte. Y al igual que todas aquellas mujeres, también tenemos familia a nuestro cargo. Precisamente por eso ya estamos aquí, levantando la voz y lo gritaremos muy fuerte. Las autoridades han registrado al menos tres asesinatos de personas transgénero en lo que va de 2024. Y se están investigando otros dos asesinatos. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para el caso. Pero hasta ahora no hay detenidos ni posibles causas del crimen. En México, los grupos activistas han documentado al menos 513 asesinatos a personas LGBTQ+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!